La Policía Nacional de Sevilla ha desplegado en los últimos meses diferentes operativos contra la pornografía infantil con la detención de ocho personas en diversas localidades de la provincia de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Las familias del Colegio Público Borbolla de Sevilla vuelven a concentrarse a las puertas del Centro Educativo por el mal estado y su abandono por parte del Ayuntamiento. Enseguida ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado el Día de Andalucía con los más jóvenes de la ciudad cinco días antes del 28 de febrero. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha conocido de primera mano esta actividad cultural. La imagen del Cristo de la Resurrección ha sido repuesta al culto este viernes 23 de febrero de 2024, tras un proceso de restauración que ha durado nueve meses y ha sido llevado a cabo por el restaurador Pedro Manzano. Y en deportes, el Real Betis queda eliminado de la Conference League y las campeonas del mundo en muy poco juegan esta noche en Sevilla para buscar el pase a la final de la Liga de Naciones. La Policía Nacional de Sevilla ha desplegado en los últimos meses diferentes operativas contra la pornografía infantil con la detención de ocho personas en diversas localidades de la provincia y la intervención de 7.473 archivos de índole pedófilo. Algunas de estas investigaciones se iniciaron mediante el ciberpatrullaje en la red, permitiendo la detención de diversos individuos pedófilos radicados en la provincia de Sevilla que promovían el tráfico de archivos de pornografía infantil. Cambiando de tema, las familias del Colegio Público Borbolla, de la capital hispalense, vuelven a concentrarse a las puertas del centro por el mal estado del centro educativo y su abandono por parte del ayuntamiento. Consideran que la aparición de roedores es consecuencia de la falta de limpieza. Laura Gómez. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Borbolla vuelven a protestar a las puertas del centro en demanda de soluciones a las múltiples deficiencias que van aseguran en aumento ante el abandono continuado por parte de las administraciones. Bajo el lema Borbolla existe los padres y madres han reclamado así mejoras en este colegio. Las familias avisan de que el centro sufre humedades continuas, instalaciones de tuberías y electricidad antiguas, lo que impide que se puedan instalar los aires acondicionados comprados por las mismas, la ausencia de medidas de bioclimatización y de monitores para el alumnado con necesidades especiales, así como mejorar el servicio de comedor. Además, vuelven a recordar el reciente incidente con roedores por la falta de limpieza. Tenemos humedades, tenemos goteras, tenemos grietas en algunas paredes, tenemos una instalación eléctrica antiquísima que nos soporta los aires acondicionados, la calefacción se estopea casi todos los años cuando hace más frío. Vamos a seguir manifestándonos todas las semanas hasta que veamos una solución. Ya hemos visto que el alcalde ayer hizo unas declaraciones lanzando un plan de choque, como dijo, pero bueno, nosotros queremos verlo, queremos que esto se haga. Entonces, hasta que no veamos resultados, no vamos a parar de manifestarnos. Desde ayer, todos los focos, todas las noticias están en el incendio que hubo en Valencia, una situación que se vivió y que es muy complicada que se dé, pero hoy les damos algunas recomendaciones y actuaciones que pueden hacer si se erigina un incendio en su casa o en la casa de algún vecino. Así lo ha explicado el portavoz de los bomberos de Sevilla, Javier Melero. El incendio se produce en casa de un vecino. Nosotros, bomberos de Sevilla, recomendamos manteneros dentro de vuestra vivienda. No hace falta salir de ella. Dentro de vuestra vivienda vais a estar seguros. El único problema es que entre humo por debajo de una puerta, por lo cual, taponando esta entrada de humo, nos sentiremos seguros y siempre activar a los servicios de emergencia. En caso de que el incendio se produzca en tu vivienda, ahí sí tendremos la necesidad de evacuarla, por lo que os recomendamos siempre ir cerrando las puertas de tu vivienda para evitar la propagación de humo. Una vez fuera de tu vivienda, recuerda cerrar la puerta de tu casa, coger la llave de la casa y siempre evacuar hacia abajo. Siempre hay que evacuar por las escaleras y nunca coger el ascensor. Una vez fuera, recordar siempre activar a los servicios de emergencia. En términos de prevención de incendios, bomberos de Sevilla siempre vamos a decir lo mismo. El adquirir un detector de humo es muy importante. En caso de que el incendio sea de noche, que son los incendios más graves que más víctimas mortales producen, el detector de humo va a emitir una señal acústica que nos va a alertar al principio del incendio, por lo cual podremos actuar en la fase de conato del incendio intentando extinguirlo o podremos evacuar de una forma más rápida. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha insistido en la necesidad de impulsar la colaboración público-privada de cara a traer inversiones económicas para la ciudad y conseguir que se convierta en un destino idóneo para ello. Así se lo ha expresado durante su intervención en el Foro de Andalucía Simplifica, una administración fácil, rápida y segura, organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha presidido la conferencia del Foro Andalucía Simplifica, una administración fácil, rápida y segura, organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla y que ha sido presentada por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El consejero ha aprovechado la ocasión para anunciar la creación de una unidad aceleradora de trámites que se presentará en próximas fechas. Por su parte, el alcalde ha destacado la colaboración con la Cámara de Comercio y ha recordado que el Gobierno municipal acordó la cesión de la Fundación del Centro de Atención Integral al Visitante, ubicado en los locales bajos del paseo Alcalde Marqués de Contaderos. Por ello, el alcalde ha insistido en la necesidad de impulsar la colaboración público-privada de cara a traer inversiones económicas para la ciudad y conseguir que se convierta en un destino idóneo para ello. Además, ha asegurado que el Ayuntamiento está también en la senda de la simplificación, con acciones como la puesta en marcha de la oficina Sevilla Acelera, con la que se están reduciendo trámites. El delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha mantenido una reunión con las principales asociaciones del sector del comercio de Sevilla para informarles acerca de la preparación y puesta en marcha de las campañas de bonos Sevilla que se desarrollarán en este año 2024. Pimentel ha destacado que se van a estudiar y analizar todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa durante la reunión para desarrollar otras iniciativas que fomenten y difundan entre los consumidores el comercio local. El delegado de Economía y Comercio ha señalado que el comercio de nuestra ciudad es una fuente generadora de riqueza y de empleo que vertebra los barrios de la ciudad y deben ser objetivos preferentes de la acción del gobierno. Cambiando radicalmente el tema, tenemos que hablar del Partido Socialista. El Partido Socialista reclama a Sanz que actúe contra la plaga de procesionarias de enalcosa que han adelantado su presencia debido a las elevadas temperaturas del invierno. El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha manifestado su postura y la postura de su grupo político. Volvemos al barrio de Alcosa después de un mes. En enero estuvimos aquí denunciando la suciedad y el abandono de sus calles y esto ha cambiado mínimamente desde entonces. Se mantiene la suciedad, se mantiene el abandono y se mantiene ese plan de desbroce que decía la señora Evelia, la delegada de Parque y Jardines que habían comenzado, aquí todavía no ha llegado. Y es más preocupante. Los vecinos y vecinas nos han llamado porque además se están encontrando por la falta de tratamiento del arbolado procesionarias en sus calles que están afectando a niños y a las mascotas. El Observatorio Económico de Andalucía junto con la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla han expuesto un informe de crecimiento económico andaluz durante el último trimestre de 2023. En concreto, la economía andaluza ha subido un 0,7% en comparación con el trimestre anterior. Alma Palomino. El Observatorio Económico de Andalucía con la colaboración de Fundación Cámara ha presentado el informe Economía Andaluza cuarto trimestre de 2023. Según la estimación, el Observatorio Económico asegura que la economía andaluza ha experimentado un crecimiento del 0,7% en comparación con el trimestre anterior. Con este dato, la tasa interna anual de crecimiento del indicador se sitúa en un 1,9%, dos décimas superior al tercer trimestre de 2023 y una décima menor que la media española. Esta estimación cierra la contabilidad del año 2023 y deja como saldo un crecimiento para el conjunto del año de un 2,3%. Esto implica que el aumento de la actividad andaluza sería de una magnitud similar, aunque con alguna décima inferior a la experimentada por España. En los últimos trimestres de 2023, la economía mundial ha mejorado ligeramente las previsiones anteriores, a pesar de las tensiones bélicas y comerciales y al mantenimiento de políticas monetarias restrictivas, por lo que el Fondo Monetario Internacional prevé un ritmo de crecimiento semejante en 2024. Creemos que su crecimiento será ligeramente inferior por el posible impacto de la sequía y por la debilidad de ciertos componentes de la demanda regional. Esperamos que el consumo privado siga siendo positivo y que se vea favorecido por el mantenimiento del empleo o incluso el crecimiento. Pero el consumo público, por el contrario, va a encontrar limitaciones. Las decisiones de ajustes de medidas de consolidación fiscal por parte de Europa va a limitar la capacidad de gasto muy singularmente de la Junta de Andalucía y también de las corporaciones locales. El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado el Día Andalucía con los más jóvenes de la ciudad cinco días antes del 28 de febrero. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha conocido de primera mano esta actividad cultural ante la mirada de los niños y las niñas presentes. El Parque del Prado de San Sebastián ha acogido la celebración del Día de Andalucía, dirigido a niños y niñas de diferentes centros educativos de la ciudad. En la mañana de este viernes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado de la delegada de Educación, Blanca Gastalber, ha asistido a este enclave de la ciudad y ha señalado la importancia de este tipo de actos. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla organiza actos de este tipo. Evidentemente no va a ser la última. Todos los años este será ya un clásico. Yo me he emocionado, por ejemplo, viendo, comprobando cómo los niños la mayoría se sabían al himno de Andalucía. Creo que vamos muy bien caminado por este lunes. Durante estas dos jornadas, más de 800 alumnos y alumnas de todos los distritos de Sevilla han visitado cada uno de los stands donde han conocido las peculiaridades de cada una de las ocho provincias andaluzas. Sus tradiciones, gastronomía y fiestas más populares, a través de juegos y dinámicas de grupo. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la exposición tras la senda de los Lumier Sevilla en color en la Casa de la Provincia. Esta muestra nos enseña las primeras fotografías en color de la ciudad. La exposición tras la senda de los Lumier, Sevilla en color, está organizada por la Diputación de Sevilla a través de su área de Cultura y Ciudadanía, por la Universidad de la Ciudad y el Museo Albert Cam de París. El comisario de la exposición, Luis Méndez, ha explicado qué criterios se han seguido para preparar esta muestra. Esta exposición está hecha desde la exigencia y el rigor de la investigación que ha permitido recuperar el contexto histórico, el contexto artístico y social de la ciudad a través de un conjunto de fotografías, de libros, de objetos y de material de archivo. Asimismo, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha explicado que encontrará el público que desee ver la exposición. En esta exposición se exhibe una selección del archivo fotográfico del financiero francés Albert Cam, que a través de la técnica de los autocromos, a los que se ha referido Luis, permitió reproducir por primera vez Sevilla en color. Cam tenía un proyecto utópico, quería fotografiar el mundo en color como la manera más científica de conocer un planeta en constante transformación. Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado uno de los atractivos de esta muestra. Pero hay una cosa muy importante de Sevilla que también viene a reflejar en esta exposición y que posiblemente marcó un antes y un después en ese año 1914, que es la luz y el color de Sevilla. Una exposición que permanecerá en la Sala Triunfo del Organismo hasta el próximo 15 de junio. Miramos hacia Villanueva del Río y Minas, que ha estrenado una sala expositiva que acoge la colección arqueológica de restos de Munigua del cronista Pepe Hinojo. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha acudido a la localidad de Villanueva del Río y Minas y con su alcalde, Miguel Ángel Barrios, ha inaugurado la sala expositiva interpretativa Pepe Hinojo, que acoge una amplia colección arqueológica sobre restos hallados en Munigua, yacimiento de época romana situado a unos ocho kilómetros de la localidad. Fernández ha hablado del compromiso de la Diputación con las localidades de la provincia. Por lo tanto, que haya una Diputación que esté comprometida con lo local, pero que haya también gobiernos con alcaldes como Miguel Ángel, que tenga las ideas tan claras y que quiera darle a su pueblo una dimensión diferente para que tenga oportunidades de cara a atraer turismo, a atraer economía, pues la verdad que va en clara consonancia con la visión que yo tengo como presidente de la Diputación. Así que contento. Cabe recordar que Pepe Hinojo es cronista e investigador minero que ha escrito varios libros, entre ellos Las Huellas del Pasado. Como estamos haciendo durante la cuaresma, también traemos de la mano de Curro Bono la información cofrade de estos días. ¿Qué tal, Alberto? Pues esta mañana ha regresado el Señor de la Resurrección a la Iglesia de Santa Marina tras la intervención conservativa que ha sido realizada por el restaurador Pedro Manzano. La imagen de Francisco Buiza, como decíamos, ha sido sometida a esta restauración durante los últimos nueve meses. Precisamente después del aniversario fundacional de la Corporación de Santa Marina, el Señor residió en el Colegio de la Salle La Purísima y posteriormente fue trasladada al taller de restauración de Pedro Manzano. Las labores de intervención han consistido en la limpieza general de la superficie de polvo, hollín y otros elementos que provocaban suciedad generalizada, además de suprimir los repintes y la consolidación de la policromía en aquellos puntos en donde sea necesario, muy especialmente en el sudario que recorre la espalda del Señor. Además, hoy viernes la imagen ha permanecido en veneración durante todo el día. En estos instantes se está presentando el anuario de la Hermandad de la Resurrección y posteriormente, a partir de las nueve y media de la noche, la agrupación musical Virgen de los Reyes, como es tradicional, ofrecerá un concierto a los pies del Señor, donde interpretará las marchas habituales y características de esta hermandad del Domingo de Resurrección, como pueden ser Vida y al Tercer Día, otras nuevas como Volver el León de Judá o Alma Nuestra. Continuamos con la información cofradiera, Alberto, y tenemos noticias en San Juan de la Palma y es que los hermanos de la Hermandad de la Amargura están citados a un cabildo extraordinario el próximo 3 de marzo, donde la Junta de Gobierno de Aníbal Tobaruela presentará los cultos y los actos que se van a desarrollar en 2025 con motivo del 300 aniversario de la llegada de la Hermandad a San Juan de la Palma. El traslado, el acto conmemorativo, el evento más importante, es el traslado al Convento de las Hermanas de la Cruz en mayo de 2025, además de celebrar un Viacrucis extraordinario con el Señor del Silencio por las calles de la Feligresía. Justamente ayer la Corporación informó de la convocatoria de un cabildo extraordinario, como decíamos, para el próximo 3 de marzo, donde se dará a conocer todo el programa de actos de este tercer centenario que transcurrirá desde mayo de 2024 hasta el mismo mes de 2025. En el citado cabildo se pedirá autorización a los hermanos para estas salidas. Posteriormente se hará lo propio con palacio y, como decimos, también los dos titulares serán trasladados a la sede parroquial de la Iglesia de San Pedro, un templo jamás visitado durante estos tres siglos por ninguna de las imágenes. En concreto, se va a solicitar la autorización para que la imagen del Señor del Silencio presida por las calles de la Feligresía, el Viacrucis, concretamente previo a su anual Besamanos que se celebra el penúltimo viernes de cuaresma, concretamente el 4 de abril de 2025, donde se rezarían las estaciones en los conventos de la Collación, como por ejemplo el del Espíritu Santo o el de las Hermanitas de la Cruz, que tanta vinculación tienen con esta corporación, además de ser hermanas honorarias. Y posteriormente se va a solicitar, como están viendo en pantalla, la autorización para que la Virgen de la Amargura presida un Viacrucis extraordinario por la feligresía hasta llegar a la Casa Madre, hasta la Casa de Angelita de Santa Ángela de la Cruz, en las vísperas de la solemnidad de la visitación. Además, si fuera posible, todo esto se realizaría el viernes 30 de mayo de 2025. Esa noche sería velada durante toda la noche por las Hermanitas de la Cruz, coincidiendo además con el 150 aniversario de la fundación de las mismas en una vigilia similar a la que se celebraría con motivo de la canonización de Santa Ángela en mayo de 2003. Por tanto, Alberto Romera, esta es la actualidad del mundo cofrade a 23 de febrero del año 2024, cuando tan solo quedan menos de 30 días, concretamente 29 para la Semana Santa. Sí, la verdad que, a ver, curro, son muy, muy poquitos días, pero yo creo que se van notando en el ambiente las ganas, las ganas de cofradías. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, siempre de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101 Televisión. Sevilla, fracaso europeo del Real Betis Balompié. No fue capaz de vencer en Croacia ante el Dinamo de Zagreb y cayó eliminado de la Conference League. En cuanto al partido, yo creo que más que el gol, porque nosotros creo que tuvimos un par de oportunidades muy claras en el segundo tiempo por haber puesto el 2-0 y, por supuesto, que hubiera cambiado la manera de jugar. Ellos se encontraron finalmente con ese gol y volvieron a hacer un partido para la conveniencia de ellos. Así que son cosas puntuales que es muy difícil saber con cuál es la verdad. Hay limitancias desde todo punto de vista, en conformación de plantel, en la parte económica. Creo que el equipo lucha, pero aparecen, por supuesto, en este nivel de competencia algunas falencias que no nos permitieron seguir ni en la Europa League ni en la Conference. Así que, por suerte, estamos metidos todavía en la Liga y vamos a seguir peleando, como ha sido durante todo este tiempo, para intentar clasificar nuevamente. Después habrá que hacer un diagnóstico exacto de qué es lo que se necesita para poder llegar más arriba en Europa. Tras el nuevo varapalo europeo, el técnico chileno reconocía el mérito del equipo en su paso por Europa y que ahora solo queda como único objetivo centrarse en la Liga. No, ese pensamiento no lo comparto para nada. Yo creo que peleamos en Europa en todos los años. Primero hemos tenido la capacidad de llegar tres años seguidos, que no lo había hecho nunca este equipo. Entonces, ese grupo de jugadores también merece un mérito. En segundo lugar, hemos ido en distintas maneras de la Europa League. Nos fuimos una vez contra un equipo como el Eintracht, que fue campeón de la Liga, y competimos con él hasta el minuto 120. Escuchaban a Manuel Pellegrini sobre el partido, pero ojo a la frase que dejó el ingeniero argumentando por qué se había producido esta situación, por qué se había producido esta eliminación, y apunta a instancias altas, apunta a una mala planificación del club. Que, por supuesto que es una desilusión en ese aspecto. Después hay otras realidades que también uno no puede sustraerse de la ventaja que hemos dado. La lista, nosotros podíamos inscribir solamente tres jugadores, necesitábamos inscribir un central, inscribimos a Chadi, que era el que estaba, no tenía un medio centro porque allí estaba, necesitábamos un tobillo, inscribimos al medio centro que teníamos Johnny Cardoso, y tuvimos que elegir un delantero y elegimos a Gambus. No había muchas más alternativas que hacer ni que buscar. Y el Sevilla Fútbol Club que piensa en la liga previa de la jornada liguera ante el Real Madrid. Encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo domingo, donde Quique Sánchez Flores va a poder contar con Quique Sala, que se ha entrenado esta mañana con el grupo. Y partido especial sin duda para Sergio Ramos, que regresa a la que fue su casa durante tantos años. De eso y de mucho más ha hablado el entrenador del Sevilla. Bueno, es como equipo grande, como equipo importante, como equipo que gana casi de continuo, pues al final te enfrentas al equipo que tiene un montón de herramientas en cada lugar del campo, siempre te lleva al extremo en cada situación. Es muy difícil someterlo, lo sabemos. Es fácil que te someta, por lo tanto hay que imaginar un tipo de partido en el que nosotros escapemos de ese sometimiento y en el que nosotros lo llevemos a la mayor incomodidad posible. Creo que una de las tareas debe ser intentar estar en el partido todo el tiempo, todo el tiempo estar cerca del resultado o en el resultado para poder llegar al final del partido con posibilidades. Las estadísticas están para, como tú dices, para que se rompan y están ahí para escribirlas una vez pasan las cosas. Esta estadística está por escribir. Yo lo que tengo claro es que para ganar al Real Madrid tienes que hacer un gran partido, tienes que hacer muchas cosas bien, tienes que tener una pizca de suerte, siempre a pesar de hacerlo bien, y luego tienes que aprovechar tus momentos. Entonces, si dentro de esas tres estamos cerca de esos tres momentos del juego, tendremos posibilidades. ¿Cómo está ahí? Bueno, yo hablo mucho con Sergio, es un chico que siempre te da mucha información, muchas cosas y somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Yo creo que va a disfrutar, es su momento para disfrutar, para volver a la... Su casa es esta, pero allí lo trataron muy bien y pasó también su otra casa, sería aquella. Y el Real Madrid sabe tratar a sus leyendas. No me cabe ninguna duda que se lo recibirán a la altura de lo que merece. El tiempo para este sábado 24 de febrero se espera con intervalos nubosos y con vientos flojos del oeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas se presentarán en Sevilla con pocos cambios, por lo que se mantendrán alrededor de los 18 grados y la mínima se mantendrá sin cambios. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un resto le valen más que mil tequieros. Cuidemos Sevilla. Lipasán. Ayuntamiento de Sevilla. Hoy queremos recordarle que aún pueden conseguir su entrada para un espectáculo increíble. Su protagonista, Pascual González, que renacerá este año para volver a cautivarnos. Se trata de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. Durante el mes de marzo, el espectáculo recorrerá Andalucía, siendo el día 16 la fecha escogida para Sevilla. Con esta recomendación nos marchamos. Pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!